Bueno, el miércoles salió el parche de balance de este 8.14, así que me toca informarles al respecto, pero aún así, perdón por la tardanza a este video, pero ya tenía programado para ese día la tier list. Dicho eso, no se olviden de dejar sus likes y suscribirse para más, y ahora sí, comencemos de una vez. ADA, Neutral Siege de Blasters, hitbox enormemente aumentada hacia el usuario para las explosiones de los disparos terrestres y aéreos. La lógica de la hitbox fue mejorada para las explosiones terrestres, por eso se dan cuenta que en el 8.14, ésta se expande más hacia los lados al tocar el suelo y no hacia abajo como era anteriormente, y el recorrido máximo horizontal fue ligeramente disminuido durante las explosiones para una mayor consistencia en la explosión final. Down Siege de Blasters, fuerza aumentada de un rango de 55-30 fijo, 45-20 variable, a un rango de 60-30 fijo, 52-20 variable. ADA, Down Siege de Blasters, se redujo el tiempo de carga mínimo de 11-9, se redujo el tiempo total de recuperación en caso de falla de 21-19. EMBER, Neutral Siege de Catars, se redujo el tiempo de carga mínima de 7-6, se redujo el tiempo de recuperación total de 20-18. IMUGI, 6-6 de Gridsworth, se aumentó el tiempo total de recuperación de 24-26, se redujo la hitbox vertical al final de la ventana de golpe. Down Siege de Gridsworth, se aumentó el tiempo de carga mínimo de 10-12. 6-6 de Hacha, se aumentó el tiempo para golpear del primer golpe de 15-17. SIDROLAND, Neutral Siege de Rocket, se redujo el tiempo total de recuperación de 17-14. BIBI, Neutral Siege de Botas, se redujo la Hurbox para no evadir ciertos ataques a baja altura. Down Siege de Botas, se incrementó el tiempo total de recuperación de 20-22. Wuxiang, Neutral Siege de Lanza, se redujo la fuerza de 70 fijo 52 variable a 60 fijo 50 variable. Sí, es un parche bastante flojito en cuanto a balances, pero se agradece que a pesar de la salida del crossover hayan hecho esto en paralelo. ¿Qué les parecieron los cambios? Dejen su like y suscríbanse que este año debemos llegar a los 20k de subs. Así que denle ahí, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!